Haber hecho el carro del recodo para mí significa mucho, digo, yo soy fan de toda la vida de que mi abuela me lo inculcó. Para mí es algo súper importante, más siendo en la fiesta del carnaval, celebrando los 80 años del recodo, es algo mucho, muy importante para mí ser parte de esto y lo que me deja es mucha emoción, o sea, pues imagínate ir escuchando seis horas la banda del recodo todo el tiempo atrás de ti, digo, todos hablamos de jalar la banda, pero esta es otra dimensión y al final ser parte de la misma fiesta y ver la algarabía y en todo lo que se convertía a la hora que iba pasando el carro y cómo la gente es emocionada. Pasar por el malecón con el atardecer y que te toque ver cuando se está metiendo el sol y luego cómo se termina oscureciendo la bahía y ver, realizado el sueño eso de ver carros alebóricos míos desfilando por el malecón, pues no lo paga nada, o sea.